Atlas de los animales para colorear de Bebe Kids. Me parece que es una editorial española. Bueno, y este atlas me ha encantado porque es de gran formato como la mayoría de los atlas, pero es para que los peques puedan dibujar, puedan colorear más bien, las ilustraciones bellísimas de los animales. Viene por continentes, pero también viene por países. Por ejemplo, aquí vamos a ver la sección de Europa, que está Europa marcado en el mapa Mundi General. Todas las especies que se encuentran, la división política de los países, los nombres de los países. Vamos a ver aquí Italia, Francia, Suiza y Bélgica, Alemania. Está precioso porque puedes acompañarlo con otros atlas de animales y entonces los peques ya pueden tener la actividad de colorear las diferentes especies. Lo encuentras en nuestra librería infantil virtual www.woodfondplay.com África, China y Mongolia, Sudeste Asiático, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur. También viene toda la parte de América, Estados Unidos, América Central, América del Sur y mucho más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Woodfond Play, en TikTok y en Facebook. Y no olvides también suscribirte para ver mucho más reseñas de libros para niños y niñas. Que estés bien y hasta la próxima.